íntimamente porque se refiere exactamente al tema de un general del 601 yo no esperaría tantas denuncias, yo trataría de preguntarle a él directamente que estaba en Tucumán con el general Guzzi cómo fue estacado Claudio Schlemmensohn e incendiado yo no esperaría que hablaran los demás yo preguntaría por el compañero Carlos Lebron para ver si sabe algo de cómo fue muerto yo hablaría de muchísima gente que fue muerta en Tucumán gracias al demoníaco poder de Guzzi lo que tenemos que hacer es que estos señores además de ser jefes del ejército hablen, hablen porque no habló ninguno esa es la prueba a los que debemos someter al general Milani esa es la prueba ayer el azar me juntó con un joven verde oliva que además me comentaba que a su pasado pues pasible de cuestionar Jorge porque su presencia en Tucumán sin duda por más juventud que tuviera en aquel momento todos sabemos que todos se mancharon las manos y que todos se unieron en un pacto de silencio para que no sepamos dónde están nuestros seres queridos el batallón 601 es algo que al oído y al corazón a mí me estremece en este momento los antropólogos forenses están buscando el cuerpo de 63 personas entre las cuales está mi hermano en Campo de Mayo un lugar muy amplio pero en un mes aproximadamente calculan que van a encontrar esos cuerpos están terminando el campito van a ingresar en el polígono de tiro de Campo de Mayo y allí esperamos encontrar 63 cuerpos el de mi hermano fue acribillado por 25 tipos yo no voy a encontrar nada más que agujeros igual los voy a tener que reconocer y después darles el destino que mi amor le dispense este joven me decía que Milani a su pasado une un presente bastante cuestionable respecto a la corrupción es más es un señor que se desplaza en helicóptero para llegar al regimiento número uno en Santa Fe y Juan B. Justo para eludir el tránsito sin duda que Macri ha convertido en una hecatombe en esta ciudad no vamos eso a echarle la culpa a Milani sino a Macri pero bueno es un gasto extra que el señor Milani se traslade en helicóptero nosotros mortales, terrenos nos trasladamos en colectivos en subtes o en autos bueno eso para terminar esta discrepancia que desde luego me toca desde lo más profundo porque tengo media familia muerta por los señores militares y vuelvo a repetirle no hay que esperar que nadie denuncie nada el que tiene que hablar es Milani que debe saber muchas más cosas de las que suponemos solo por haber estado en Tucumán y ya era grandecito cuando estuvo en Tucumán voy a abandonar el tono beligerante voy a saludar a toda esta audiencia en el día del amigo he faltado he estado en México en mi paso por México incluso estuve en la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe una institución en México